Pastor Juan Carlos, una persona que no habla en lenguas aún es salva, el bautizo del Espíritu Santo se le da a todos los creyentes en Cristo. Que también creo que está relacionando que el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas van como relacionados. Pero no sé, Pastor Juan Carlos, ¿cómo lo visualiza usted desde el punto de vista nazareno? Desde mi óptica que no es pentecostal como la de los otros hermanos más débiles en la fe. Que me acompañan en este programa. Yo creo en el don de lenguas, como don, ¿verdad? Y yo sí lo creo, que existe el don de lenguas. Yo creo que cuando uno se convierte al Señor, ¿verdad? La señal es esto. Yo soy adoptado y he hecho nueva criatura, justificado, declarado Hijo de Dios y recibo el Espíritu Santo. Pero eventualmente recibo una impartición superior, la llenura del Espíritu Santo y me mantengo en esa llenura, como dice Efesios capítulo 5. Sed lleno del Espíritu. Algunas personas Dios les da el don de lenguas, a otros no. Yo creo que a mí nunca me lo dio y yo soy salvo, ¿verdad? Porque dicen romanos, yo creí en mi corazón y confesé con mi boca. Yo estoy seguro que soy salvo por la misericordia de Dios, por su gracia. Pero yo no lo puedo identificar, ¿verdad? Y decir, para ser salvo hay que hablar en lenguas o para ser en el Espíritu Santo hay que hablar en lenguas. No, yo creo que al nacer de nuevo recibo el Espíritu Santo. Soy bautizado con el Espíritu Santo y hay fruto en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia. Aquí a veces se me va un poco de dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La paciencia. Sí. Pero yo creo que está claro, ¿verdad? Que el creyente sí es empoderado por Dios y algunos tienen manifestaciones, otros no tienen esas mismas manifestaciones. Entonces yo sí respeto que no todos seamos iguales. Me parece un problema cuando se ha tratado de obligar a que todos seamos iguales, ¿verdad? Roger y yo venimos de una época donde imponían, ¿verdad? Que todos fueran iguales. Y yo era de los que eran distintos, ¿verdad? Porque vengo de una iglesia no pentecostal. Y en América Latina, de 10 evangélicos, 7 son pentecostales. Usted se imagina la presión que hemos tenido siempre los que no somos pentecostales. Pero yo creo en que somos hermanos en la fe, aunque no hablemos en lengua nosotros. Oye, pero tenemos que saber, tenemos que dejarle saber al pueblo de que son dos cosas diferentes. Realmente, si yo creo en mi corazón que Cristo murió por mí y resucitó al tercer día y lo declaro y lo confieso, y hay una declaración genuina, dice la Biblia que yo soy salvo. Y si yo recibo a Cristo, como el gran misterio de la Trinidad, es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Cuando yo recibo a Cristo, yo recibo al Padre y recibo al Espíritu Santo. Así que yo tengo al Espíritu Santo. La otra porción es una experiencia subsiguiente o subsecuente de la salvación. Y es lo que Cristo dijo antes de subir al cielo, manténganse aquí para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cuando la Biblia da al Espíritu Santo en ti, se está hablando de la salvación. Cuando el Espíritu Santo sobre ti, se está refiriendo a la llegada del Espíritu Santo del aposento alto. Y que yo veo, de acuerdo a eso, que hay un producto de eso cuando eso sucede, que se habla en lengua. Y el hablar en lengua no es que Dios te lo dio, ya está dado. Porque ese Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Quiere decir que depende de nosotros creer que las palabras que salen de nuestros labios están llegando al trono. Porque el diablo te va a decir en la oreja, oye, estás hablando como un bobo, pero tú sabes que no estás hablando como un bobo, porque el capítulo 14 de 1 Corintios dice que estoy hablando con Dios. Así es, Pastor Delgado, ya que usted menciona esto de la salvación, si alguien nos está viendo y nunca le ha abierto su corazón a Cristo Jesús, la decisión más importante que un ser humano puede tomar es esa. Pastor Delgado, ¿qué tal si usted le ayuda a todos los que nos están mirando? Claro, claro. Tenemos que comprender esto, familia. Creemos en Cristo, pero realmente la meta no es creer en Cristo. La meta es recibir a Cristo, porque Cristo quiere en este pacto vivir dentro del ser humano. Hacer de nosotros su casa. Nosotros somos la iglesia. Entonces, claramente, tenemos que creer primero para poder recibir lo que creemos. Pero si tú te quedas corto y creyendo nada más, no has terminado esa ecuación espiritual que necesitas que tú te abras y recibas al Señor en tu corazón. Así que no estamos hablando de cambio de religión ni un Dios raro. Estamos hablando del Cristo que tú crees, pero que sin embargo, tal vez, tú nunca has ido a un altar o tal vez nunca en un momento como este, tú te has entregado a Él a decirle, Señor, ven y vive en mí. Yo quiero orar contigo un momentico y tú repite estas mis palabras, por favor. Di, Padre Celestial, dilo en alta voz. Padre Celestial, estoy ante tu presencia como pecador arrepentido. Imploro misericordia. Sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón. Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario. Y el poder de su sangre me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. El Señor Jesús resucitó de los muertos. Y en este momento lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador personaje. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir. Y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.